Baby el día está jota, llegarte el cuerpo de Soundblock y quitarte el top La nena es una Barbie, yeah, tiene el culo como Cardi Me tira cuando quiere fumar como Mali Donde tú me quisieras Tú y tú mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies La llevo encima, se entro pa' la chocopa, cha-cha-cha Amo en el pecho está borracha, frío en el cuello es cacha, tacha Y de una se le plancha, a los palomos aquí se les gacha Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas No hay excusa, no hay excusa, gasto 30 mil en la medusa Ella siempre, ella quiere, me usa, me usa Aquí si la saca, la usa, usa, usa Que cojones, aquí se ha techado con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos